¡Como en casa! ¡Cocina y migración! ¡Esto es como en casa! ¡Qué bello! Oye, pero nunca nadie te había quedado tan bien. Ya, no tenemos que dar bienvenida. Bienvenidos. Gracias por estar ahí, por permitirnos entrar en sus hogares y por compartir con nosotros. Vamos a iniciar felicitando, señores, a los Boston Celtics que ganaron este torneo de basquetbol. La verdad, campeones de la NBA por primera vez en 16 años. Ahora los Celtics dejaron atrás a los Lakers y son los más ganadores de la historia con 18 torneos. Después de 17 años en la liga y 5 muchachos con Amelia Vega, a los Hortford se coronó por primera vez. Y de paso, es el primer dominicano en ganar un campeonato de la NBA. Así que están muy bien las felicitaciones. ¿Ustedes hicieron sus felicitaciones por X? No. Hay que felicitarlos, señores. Porque esas son cosas que se hacen virales. Y eso significa que nosotros estamos orgullosos de ese muchacho. Sí, sí, sí. Yo tengo pendiente. Ayer tenía una actividad y me enteré mientras compartía con un grupo de personas. No estaba atenta el celular. Pero tengo pendiente subirlo porque lo bueno se comparte. Así es. Así es. Y también queremos felicitar a Kimberly aquí, presente a todo el equipo de esta maravillosa obra. Anoche se hizo el encuentro de prensa donde Johanny Sosa habló sobre esta obra teatral que se llama Un lío entre parejas. Johanny Sosa, Brenda Sánchez, Kimberly Castillo, Franklin Rodríguez y Virginia Lorenzo protagonizan esta divertida obra teatral. La puesta en escena se presentará a los días 4, 5 y 6 de julio en la Sala de la... Perdón, en la Sala Julio Alberto Hernández del Gran Teatro del Cibao en esta ciudad de Santiago de los Caballeros. Johanny funge como productor general. ¡Kimberly Castillo es la productora ejecutiva! E Isabela Sosa se desempeña como productora en línea. Franklin Rodríguez y Ronnie Sosa dirigen la producción. Esta es una obra escrita por el español Julio Matías, siendo un lío entre parejas, una adaptación más moderna y más dominicana de la versión original Prohibido Seducir a los Casados, que es bueno destacar, pero la verdad es que estamos muy orgullosos, ya lo saben. ¡Qué bella estaba aquí, Marilyn! ¡Gracias! ¡Ay, yo hice ese modelito ayer! ¡Es verdad! ¡Pues mi amor en maldad! ¿Tú sabes qué? Que a mí se me... Carlos dice, mi esposo, que cuando yo tengo muchas cosas, yo cojo más. Yo quería un vestidito parecido a Nuria. Nuria es un personaje, una muchachita, como una niña, una jovencita. Yo dije que era Nuria, yo dije, pero lanzalas de orden, no te hicieron, mi amor. No, 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 Nuria es una muchachita, así como quizás, como yo, bien movidita. Poquetica. Poquetica, pero bastante ingenua. Entonces, yo quería un vestidito color rosadito que evocara mucho los sentimientos de Nuria, ese personaje. Gracias, Sanchis, por mencionarlo, equipo también. Y a toda la familia dominicana que me ha apoyado y que ha apoyado este proyecto, por favor, vayan a ver esta obra que está hecha con el corazón. Hemos trabajado muchísimo para, dentro de nuestras posibilidades, hacer algo de calidad en el teatro. Yo tengo casi un año, bueno, más de un año ya estudiando actuación y preparándome, así que muy emocionada de compartirlo con ustedes. Ese es mi equipo que sabe todo lo que yo me prepararía y está disfrutando. Gracias, Sanchis, a todo el equipo. Los espero ver ahí, 4, 5 y 6 de julio. ¿Dónde van a vender la bolita? Se van a estar vendiendo en Un Lío Entre Parejas, la página de Instagram de la obra, también van, Sanchis, ayúdame, se van a estar vendiendo en la boletería del Gran Teatro del Cibao, que es algo muy importante. Yo no voy a leer ni el mensaje. Aquí pasan cosas, por eso yo estoy aquí, Francisco también. Miren, hoy 18 de junio se celebra el Día de la Gastronomía Sostenible, Día Internacional para Contrarrestar el Discurso de Odio, Día Internacional del Sushi, me encanta. ¡Ay, qué rico! Día Mundial contra la Incineración, Día Internacional de la Falafel, Día Internacional del Picnic, Día Mundial del Aspecto Autista. ¿Hoy es el Día del Autismo? No, mentira. Hoy es Día Mundial del Orgullo Autista. ¡Ah! Y Santoral de hoy hay Santa Audrey, Santa Electrada, Santa Osana, Santa Isabel de Shanal, San Siriacuy y Santa Ediltrudis. El mensaje lo voy a decir más adelante porque quedé... No, pero quedamos todos, todos. Las caras son chistes. Buenos días, qué bonito poder amanecer junto a ustedes. La verdad es que nosotros estamos, que no podemos aguantar la risa porque aquí, le hemos dicho muchísimas veces, suceden cosas espectaculares. Lo grande que esa situación va a seguir porque sigue dándolo todo. Lástima que no podemos enseñarles a ustedes de qué se trata, pero lo que sí podemos mostrarles es toda la energía que tenemos para ustedes, el contenido, las informaciones, los invitados que nos acompañan en el día de hoy. Francisco está grabando lo que está sucediendo aquí como en casa y quizás se anime a subirlo en las redes sociales. Vamos a ver si en un ratito despertamos ese lado de él. Mira, el día de hoy me encanta porque es día como internacional de comer de todo. Sí, sushi, falafel, todo lo que me gusta. Arrabichoy. Me encantan esas cosas. ¿Te lo vas a comer? No puedo. Pues no lo digas entonces. No lo digas. Pero lo puedo disfrutar, pero es que una cosa es que yo no lo coma. No, lo puedo disfrutar comiendo. Una cosa es que yo no lo coma, pero la gente puede disfrutarlo, yo unirme a su celebración. No. Bueno, hoy no voy a almorzar lo que me toque mi comida porque tenemos una invitación muy especial. Déjalo ahí para que después no haya problemas. Entonces voy a ceder un poco, a ceder un poco. Miren, a partir de mañana vamos a hacer una cosa, porque cuando ustedes me lo hablan ya como que se agota todo. Me dejan a mí de primero para dar la bienvenida. Ah, pues mira, vamos a hacer eso. Eso se acabó de tuyo. No, no, es que ya yo quisiera como decir tantas cosas. Pero díla. Buenos días, buenos días. Coge tu espacio. Pero tú estás en Navidad, mi amor, todavía. Esa es la de Francisco. Esa es la que tú usas a diario aquí. No, esa es la traigo yo de mi casa. Bueno, está bien, sigue, sigue. Por eso que dice que después, dije que Carmen y yo hablamos mucho, hablen ustedes, no involucren a uno. Te coquea, te está coqueando, Sanchino. Familia, buenos días. Bienvenido a Como en Casa. Miren, café en mano, después de una tertulia. Hablamos cosas detrás de cámara que usted si se entera se vuelve loco con nosotros. Vemos cosas también. Vemos cosas también. Personajes. Pero lo importante es que aquí la pasamos heavy y le hacemos el día a usted para que se quede con nosotros. Eso es lo único que tengo que decir. Gracias.